muy buenas gente que tal como estais estamos aquí en un nuevo video para el canal y en este caso os dejo una partida en consolado con caramelo que la verdad es que veréis en sentido del título porque lo pongo y en la miniatura y en el título de vídeo gente si os gusta agradecería que metiese un fuerte me gusta una pedazo de suscripción al vídeo y sobre todo una pedazo de suscripción que es totalmente gratuito la verdad es que se agradece bastante disfrutar y nos vemos mañana con más y mejor adiós sí sí los servidores están mal sí sí tú no vas a hacer los servidores están jodidos sí 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 arroba policía ubisoft paga la fila me están robando ahora me manda con ti verdad perfecto menos mal porque madre mía el miel a los dos al termite y al fácil grande a tope pues sí y además lo hemos dicho en plan digo pablo digo que tenemos cientos pico de esto tú no no band y muertos diría 24 pero que no venga eso para mí otro muerto por debajo de los pies venga termite si es que tienes que morir amigo no es por mí es por ti es por ti a mí párvara droneo vale que quién eres párvara vale uno detrás de vale tubos uno camioneta nadie vale pasillo pasillo uno vale vale se te mete vale tienes uno en columna y el otro en doble vale solo que en dos verdad si vale último doble por un amigo con una con una con una vale mato mato mira 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 eee toma nice equipo enemigo eliminado por los apellados bueno bueno está muy rápido y nada me acabo de despertar y no soy capaz de darle info rápida vale yo no sé ni 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 pestañear en margen nada tope pero no que raro o sea joder está en huelga hasta puesta un cuarentena el servidor que raro me parece de extraño eh te digo visión no paga la fibra y ate lo digo yo vice capturó paga jajajajajajajajajajajajaja ca modo jejeajajajajajajaja hay azy o tres si han siotres nice pero pergé muy extraño por eso porque lo dicho estamos en europa y no ve olo enteríamos pero estamos en el norte de europa no estamos en europa Ah, no Norte de Europa Pero que en el norte de Europa no tenemos 130 de pin 130 de pin tiene el narco con la mierda De 50 de pin menos Es que como mucho tendríamos 50, 60 70 como mucho En Europa, porque en otro servidor Puede ser Que en la tierra Pablo se haya movido Y estemos ahora en otra parte del mundo Puede ser que nos están hackeando también Te imagines que hackean Bueno, ya lo han hecho alguna vez Que hackean los servers de Ubisoft Los tiran, achatados, venga Yo es que me he quedado callado porque va a ser una broma Pero como estoy grabando la YouTube, pues Hay gente que no se puede tomar bien las bromas Y bueno, es que el hashtag humor No está de... Yo también iba a decir una broma Es que me la ha pegado Es decir, estás viendo por la ventana En plan, a ver, asómate a la ventana Caramelo No, no, eso Lo demás es raro esto Es muy raro Es más que eso he dicho En plan Pablo Mira el ping No, Caramelo Eso baja ahora, tranquilo Sí, vale No sé, estoy pegando aquí Baje todavía Están arriba, supongo, verdad No he pillado uno abajo del milagro Pero tú no romper el drone y te da la leche Total, el día Joder Diría que puede estar ahí abajo, eh Bola He visto un pavo en amarillas Sí, es que está abajo Está abajo, creo Sí, sí, está abajo Vale, Caramelo, ¿quieres ver cómo hago...? No hay pares, no hay pares Hay un pavo ahí, bufito Vale, tengo uno en el coche Espérate, Caramelo Lo que voy a hacer es la épica Pasa, pasa si quieres, eh Rápido ¡Eh! Por atrás, perfecto Tú puedes creer Aguanta, aguanta, aguanta En la puerta, en la puerta En la escalera ¡Ay, la mano! ¡Carayo! ¡Sincio, sincio! ¡No, pero levántate! ¡No! ¡Buena! ¡Ay, carayo, la mano! ¡Dios, qué buenos somos, tío! Somos buenísimos, tío Somos buenísimos Ahora mismo parezco que voy drogada Pero bueno, estamos bien ¡Ah, no! ¡Para abajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, párbola! ¡A tope! Aguanta, planto ¡Para tanto! ¡Tocada, tocada, tocada! En el pilar A 30 ¡Venta! ¡Venta, guenta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Me cago, hola, me que te parió! ¿Dónde es que el Pablo este Pablo de mentira ha hecho algo, ¿sabes? ¡Ah, hostia! ¡Que sea Pablo! ¡Que tengo gemelo! ¡Hostia! ¡Que no lo sabía! ¡Oh, lo sabía! ¡Tío! ya tengo títulos hermano este me acabo de duchar se me cae flequillo jajajaja pero es que cada uno tiene sus prioridades tengo gemelo a mi se me cae flequillo escucha que tengo gemelo tío mira pablo mira estamos juntos pablo y palotas ostia pablo hola nuestro hermano bueno gente me sigo tomando el colacaito vale mientras pablo sigue a su doctoria ostia pero el caramelo escucha me jajajaja es verdad es verdad es que para títulos jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajajaja va 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 mi gente tenemos uno de lo que soy con la kaito Nesquid cafe tu de que eres pablo a ti que te gusta yo quiero empezar a beber cafe pero siempre he sido de con la k Sí, con la cara El café no te va a sentar nada bien Porque ya de por sí eres hiperactivo Ya, pero es que necesito eso, tío Yo me levanto por la mañana, parezco un zombie Yo ahora mismo Yo no puedo, no puedo No sé, no No me encuentro, yo para ir a clase Fíjate, ¿vale? Yo todos los días Me levanto a las 7 de la mañana Y si fuese por mí, no por mi familia Yo todos los días, antes de irme al instituto Me tomaría un café Pero, vamos a ver, Pablo, tienes 14 años Pero, ¿qué pasa? Un café con 14 años Que ahora me lo quedo y más lo tienes Pues no sé que tenéis 14 años y que eres hiperactivo Es que eres hiperactivo, o sea ¿Cómo voy a ser hiperactivo, tío? No te estás quieto, cabrón Si no es que tienes que ver cuando estás sentado así y grabando Tendré que ir a un psicólogo Voy a tener que ir a un psicólogo Para que me lo diga, porque No sé Pero, que yo no soy hiperactivo, tío Que sí, pero, a ver, que No sé, no es malo Yo soy nervioso Cuidado que amarillas, ¿vale? No tiene el conector, eh, chico Podemos salir de... ¡Eh! ¡Toma! A ver, lo tengo pegado aquí a la izquierda Voy a tener la piña Mira ¿Verdad? ¡Un! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toma! ¡Eh! ¡Se ha movido, se ha movido! ¿Ha muerto? No sé Pero se ha movido ¿Ha muerto algo, tío? ¿No te ha casado? ¡No! ¡Oh! Amarillas, tío No, ha salido por abajo Ah, gracias, vale, vale ¿Qué pedo? Mira, aquí el cabrón como me ha matado Que me interesa mucho Hostia, ¿te puedes creer? Que te ha empezado a disparar a ti Que me ha notado a ninguna Así que conmigo Es el glitch, es el glitch Ah, no, el glitch es de arriba ¡Ay! ¡Toma! A tope ¡Oldora! Vale, ¿dónde está? Vale, sigo con la gaito, ¿vale? Sí, vale Hostia, queda tuito la mano, ¿eh? ¡Hostia! Vale No me sale, me lo bajo, tío ¡Sí! Vamos, hermanito Yo confío en ti Hazme caso Vamos Lucha por tus sueños ¡Oh, iba! Tío, pues el pavo ese Todo el perro de que lo has hecho ¿Lo estás escuchando o qué? Sí, lo he escuchado Lo he escuchado ¡Oh! ¡Uh! Sí, 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 sí Yo ahí he visto Yo pido el bar Pero luego, como me ha matado a mí ¿Tú te puedes creer, Pablo? Que te empiezo a disparar a ti Y como sabes que no te va a matar Me dispara a mí? Fenómeno eso ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Impresionante Sí, me ha encantado, ¿verdad? Me ha gustado mucho Una locura Locura de jugador Hazle que hay que Me voy a poner los puntos No sé por qué Cuéntate los puntos desactivados No me voy a hacer por qué Pero bueno Porque ibas de pro antes Ya, tío Antes iba de pro Pro, adiós Me creía que era pengo Y soy, pues, super salla A ver, dame segunda Bueno, siga hablando, ¿vale? Toma la tranquila, metíme con la cajita Cuéntame tu vida, Pablo ¿Tú ves? Sí En verdad me gustan estos vídeos, ¿eh? Podrías hacer como el Abro 845 Que todos los domingos Mientras se toma su... Yo antes lo voy a mucho Cuando se toma su cola cao Se pone a hablar sobre un tema Da, no sé qué Las hostias Esos vídeos, ¿eh? Podríamos hacer una sección En plan de Un día a semana Hablando tranquilamente de la vida El chaval se pone Con su cola cao Se pone Se informa sobre una cosa Y se pone a opinar sobre esa cosa Pues mira Si la gente apoya Este vídeo Y dice, pues sí, el caramelo Me parece muy buena idea Que tú, una vez a la semana Se hable de un tema especial Pero Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir, caramelo A ti te gustan los Lo de Lo de Lo de Joder, no sé hablar Lo de eso Depende El tema de Dragon Ball Y todo eso Sí Pero no soy fanático Ah, no eres fanático No lo veas casi, ¿no? No, a ver Prefiero, lo veía de chico Pero ya no Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Aquí está todo el mundo Ahora Me parece eso que es Bah Eh, Zer me ha tocado Eh, son trasera, eh Porque ya no frizz Ojito Eh, Pisa, perdón Hoy te he tocado la acera, ¿vale? Bueno, tienes la puerta Sí, sí, perfecto Uff Tío Hostia, amarilla, ya Amarilla, ya La rompe Grande Grande, mi chaval Va, que no me puedo quitar No es fan mala Yo te apodo Dronea atrás, ¿vale? Están atrás De hecho, están atrás ¿Quién ha muerto? Vale, es listo, ¿vale? No sé, pero yo tengo un portable Toma ¿De dónde? Portable En server Tienes otro en cada call pequeño Yo confío Que jugador Queda mi hermano, ¿eh? ¿Ya está? Eh, cocina ¿Tienes espiral? ¿Tienes cámara largo? Te lo digo Tengo cámara de garaje, ¿eh? Vale Eh, amarilla, creo No sé Tiene la empetada Justo la ha quitada Vamos a ver Vamos a ver A mi hermano No, porque pueden Volverse para atrás De hecho Para atrás Estoy cargando Situación de clutch Dos pisos, ¿queréis? ¿Mi hermano ha tumbado uno? ¿La fruta? ¿La fruta es A? No sé No hay cámaras Hay uno en furgoneta Y otro en la puerta de A Furgoneta Y puerta Y atrás Ha entrado ya ¿Vamos? Supongo que tendré de fish 10 segundos y fuera Si Faltan 5 segundos Desactivador de bombas colocado con éxito Será localizado Desactivenlo ¿Se la ha golpeado? Sin tiempo Venga la chedra, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya tenemos este título! ¿Ha visto ese trucazo, Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tema de En plan Darle Quitarlo Volvió a darle Y así Porque parece que acabo de Ah, sí Sí, sí ¡El trucazo! Madre mía Muy buena Muy buena Muy buena Volando Fly Impresionante Digo, vale El primero no se lo come Pero el segundo Me cago en 10 Faltio ¡Ay, que me lo quita! ¡Que me lo quita, Pablo! ¡Que me lo quita! Es con su lado Voy a hacer spam porque no quiero quedar con dos kills ¿Vale? Solo lo digo por eso Porque es una muy buena partida con tu hermano Efectivamente Quiero un buen vídeo para YouTube Exacto Efectivamente Pero parece muy extraño, la verdad Un tachanka ¿Por qué me pide tachanka? Tachanka en hoja, ¿no? Ya, ya Bueno, hablo un poquito, Pablo Que se me fría con la caos No, que Yo es lo que te iba diciendo Que la gente si le mola ¿Por qué me pide tachanka, tío? Que a la gente si le mola la idea Yo te lo digo, en serio, ¿eh? Algún domingo, cualquier cosa Algún día de estos De la gente que quiera Nos sentamos Y opinamos sobre una cosa Bueno, si Hablando nuestro cafelito Claro, claro Hemos hecho Hemos hecho vídeos ¿Cuántos vídeos de las S Habremos hecho así? Y a la gente mola Sí Sí Pero eso no A la gente sí, sí En verdad Yo creo que sí Porque a la gente le gusta que hablemos Que, no sé Que nos esperecemos un poco Por ejemplo Con la gente que dice Caramelos copias de coronavirus En plan ¿Puedo opinar? De hasta de mongolo Muy bien Como un país de vacaciones A ese sitio No sé No sé Es que la gente que dice Caramelos ¿Qué opinas del coronavirus? En plan Pues a ver Es un virus Es una cepa Que mata De una boca A toda la pena Tal cual, ¿eh? Que hay gente muy No sé Pues qué opinar, amigo Pues muy mal, ¿no? Caca Con un virus Caca No toquéis Eh... El pobre está aquí Algún día Me gustaría saber De qué están hechos los cristales O me han dicho las barricadas ¿De qué están hechos los cristales? Pues las barricadas De madera Que ahora me lo jome yo No, porque digo Que le pego seis tiros A la barricada Y el cristal está detrás Y no se rompe el cristal La barricada tiene A cero y no se hable Sí, pues mira Algún día podremos hablar de eso Vale Cuando no tengamos vídeo Cuando no sepa Lo que hacer con nuestra vida Un pan con el todo Ahí va ¿Qué haces, tío? Ya podemos dejar de preocuparnos Por la zona ¿Qué le de con esto me da aquí? ¡Toma! Va, que ahora me lo puse Lo está por Londes Lo está por... Lo, lo, lo Chuy, voy a cargarme este pago De nada, amigo De nada Ah, que me están dando desde amarilla Me podéis lo vivir Hay uno en amarilla Ah, no, si tú no eres el vídeo Bueno Qué buena Qué buena Mira que no quiere matarlo Va, me lo ha salvado Me ha pegado Bueno, esto Va, ¿por qué soy tan bueno, tío? Vale, uno conmigo en ventana, ¿vale? Vale ¿Cuál es ese amarilla, no? Sí, lo tengo yo Vale, amarilla y ventana conmigo, ¿vale? Tranquilo El de amarilla lo tengo yo Amarilla, muerto ¿Ves el último conmigo, puerta? ¿Ventana? Tranqui, tranqui, tranqui Es el blasphemy, ¿vale? Aguántale Sí, sí, sí Aguantémosle ¡Aguántale, boludo! Todo fuscado, ¿sabes? Pero si tú estás en baño ¿Qué mierda es por ir un... Un jagger en baño? Tú mueres Que verán me vamos a ir Se ha rotado A venir para acá Yo sé Mira, si ya va bien Ese es para ti, ¿vale? Mira, cuando vaya a entrar te digo, ¿vale? No, 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 está aquí, está aquí Ah, vale, vale Atento, atento ¡Eh! ¡Eh! Ah, vale, ahora sí que se ha ido ¿Lo ves? Ahora va a venir para mí Déjame de aquí, déjame de aquí Vale, amarillas, ¿vale? Vale, déjame de aquí Ok, ok Mira, vente para aquí, vente para aquí Lo ves desde aquí Bueno, vale Está ahí se me ha divertido Para amarillas Voy Vamos por aquí, ruido, ¿vale? He visto el culo No, 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 no lo mates No lo mates Vale, vale, vale Venga, tú Yo te ¡Ah, baño, baño! ¿Qué has conectado con baño? ¡No! No lo sabía, ¿eh? No lo sabía Voy a ir a ver dónde ha muerto el compi, ¿vale? Pero no lo escuchaste Joder No, no, no Caramelo, guapo ¡Hostia, pero siempre hermano! ¡Hermano! ¡Digi! ¡Hermano! 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 ¡Hermano!